Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al Estado de Coahuila a través de su Congreso local que debería hacer consultas a los grupos vulnerabilizados antes de dictaminar las leyes y reformas en el tema de desaparecidos, se realizó ayer el foro con familiares de personas desaparecidas, donde quedó evidenciado que aún cuando se les pide la opinión, no se aplicaron dichas recomendaciones que ellos hicieron. Fue el abogado del cuerpo jurídico del fray Juan Larios, Enrique Martínez, quien explicó en varias ocasiones las faltas, pero sobre todo la aplicación de las leyes en la realidad. Uno de esos casos fue la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Por lo menos para la creación de esta iniciativa. Ya había varios temas que nos preocupaban, por lo menos a las personas que estamos acompañando a familiares de personas desaparecidas. Yo creo que por lo menos voy a plantear dos. Uno, el hecho del seguimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos, que hicimos comentarios muy puntuales a la consejería y también hicimos comentarios muy puntuales a la Comisión de Derechos Humanos, pero releyendo un poquito esto parece que no se hayan tomado en cuenta. ¿Cuál es el gran problema? En el capitulado en específico se habla del cumplimiento de las recomendaciones, pero cuando te metes a ver los artículos no habla del cumplimiento, habla del no cumplimiento de las obligaciones o de las recomendaciones. Entonces, ¿qué da al aire? Entonces, ¿cómo vamos a cumplir esta parte en específica? ¿Cómo vamos a dar el seguimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos? Y este es un punto muy particular porque a las personas que por lo menos le hemos dado seguimiento a materias de recomendaciones de derechos humanos, por lo menos de la Comisión Estatal, notamos un gran vacío. Porque en el reglamento de la Comisión Estatal solo hay un artículo que lo regula. Y es más, no solo es un artículo, es un párrafo muy pequeño que te dice se le dará seguimiento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? No nos dicen. Entonces, lo que termina pasando es que, por ejemplo, la Fiscalía de Personas Desaparecidas o la Fiscalía General del Estado tiene más de 170, 180 recomendaciones y todas son letras muertas porque no tienen un seguimiento en específico. Por su parte, la legisladora panista Natalia Virgil reconoció que la demanda constante de los grupos y familiares de personas desaparecidas es que se cumpla la ley y se les escucha a las víctimas, haciéndoles justicia de manera ágil y eficaz. En forma unánime, el reclamo de las víctimas, de los desaparecidos, es la ejecución de la ley y la aplicación de la ley en el Poder Judicial. Creo que los procesos en la Fiscalía y en los juzgados han sido muy lentos y que eso les implica que no tengan apoyo económico, que no tienen capacidad, pues les ha implicado que se lleve muy lento el proceso. Creo que una vez que está ley, quede ya debidamente. También, el Centro de Derechos Humanos, Fray Juan Larios, confirmó que desde las autoridades buscadoras de personas desaparecidas no se cumple la aplicación del protocolo en este sentido, aun cuando ya tienen la obligación de reconocerlo. El gran problema en este momento, con estas dos leyes o con el protocolo y la ley general de desaparición, no es la ley, es la aplicación. Y el gran problema no es el hecho de que esté o no esté el protocolo en la ley, de nuevo, es saber aplicar el protocolo. No es tanto un problema de leyes, es un problema de aplicaciones, porque si yo voy con la Comisión de Búsqueda y le platico o empezamos a platicar sobre el protocolo, las fases del protocolo, los elementos que se necesitan para cada uno de ellos, podremos entenderlo. Vamos con la Fiscalía y ¿qué me dice la Fiscalía? Como es un protocolo, no es obligatorio. Ah, bueno, entonces lo convierto en una ley. ¿Qué pasa? Que tenemos este tipo de leyes. El primero de junio se desarrollará otro foro en el Centro de Convenciones de Torreón en el mismo tema de desaparición. Y se comprometieron a realizar más foros de este tipo antes de promulgar las leyes. Para Telediario, Maru Alvarado.